Al corazón no se le manda No se le manda que te quiera Y ya te he dicho tantas veces Que no me busques nunca más Y tú que sigues insistiendo Que ya regrese a tu lado Pero por Dios ya no me busques Ya no me busques nunca más Y es que cansado ya estoy de ti No sabes bien que no te quiero Y aunque ya sabes que tengo otro amor Entiéndelo, ya no te quiero Y tú que sigues insistiendo Que ya regrese a tu lado Pero por Dios ya no me busques Ya no me busques nunca más Y es que cansado ya estoy de ti No sabes bien que no te quiero Y aunque ya sabes que tengo otro amor Entiéndelo, ya no te quiero No te quiero No te quiero